En este video te voy a explicar una de las nuevas funcionalidades muy interesantes de Angular desde la versión 14 en adelante, que es la función Inject, y cómo te puedes olvidar de los constructores. Así que, vamos a iniciar. Así es, ahora en Angular te puedes olvidar de los constructores y tener una nueva forma de hacer inyección de dependencias. Una forma en la cual puedes hacer inyección de dependencias tanto en clases como en funciones. Vamos a verlo. Precisamente se trata de la función Inject, que es soportada desde la versión 14 en adelante. Entonces vamos a empezar a ver cómo es ese uso y cómo podemos empezar a ver esta nueva forma de trabajar con la inyección de dependencias, que es un patrón en Angular bastante útil y es parte de los patrones importantes dentro del framework. Parte de eso lo alcanzamos a ver en los guardianes como funciones. Si no sabías, los guardianes ahora se pueden transformar en vez de clases en funciones. Y aquí te dejo por aquí en YouTube y en el link de la descripción, pues un video acerca de qué es esto, qué es esto de las funciones o de los guardianes representadas con funciones. Pero allí podemos ver algo muy interesante y es la función Inject. Y hoy voy a hablar de esa mucho más específico y ver algunos casos de escenarios en los cuales lo podemos usar. Aquí en este primer ejemplo vemos que tenemos una función y en vez de tener un constructor, hacemos uso de la función Inject para hacer la inyección de dependencias. Pero pues vamos al código y entendamos esto con ejemplos en un proyecto base. Este va a ser mi proyecto base en el cual te voy a explicar cómo funciona esa función Inject. Entonces por acá sobre todo vamos a trabajar en el login. Entonces fíjate que acá tú tienes, pues tenemos un login component que se encarga precisamente de recibir tres inyecciones de dependencias. Normalmente en Angular tenemos la inyección de dependencias a través del constructor. Y eso es lo que vamos a cambiar. Eso es lo que podemos ya borrar y empezar a hacerlo de una nueva forma. Entonces vamos a ver cómo funciona. Para ver un poco pues cómo es la aplicación vamos a ir y a desplegarlo y ver precisamente cómo funciona en este momento la aplicación. Entonces la aplicación en este momento tiene un login y si yo le doy un password simplemente me ingresa. Y ese ingreso me deja aquí al usuario logueado. Y pues aquí tengo un dashboard, un formulario, una galería en donde me conecto a una API y pues renderizo imágenes, etc. Y puedo hacer logout. Entonces nuestro componente login vamos a empezar a refactorizarlo en vez de utilizar un constructor la función Inject y aprender cómo funciona. Aquí tenemos nuestro constructor con nuestra inyección de dependencias. Entonces ahora lo podemos cambiar de la siguiente manera. Tenemos una variable privada que sería nuestro forBuilder. Yo la guardé con fb, entonces voy a mantenerla con fb. Y puedo decirle que esto es igual a un Inject, la función Inject. Esa función Inject viene desde el AngularCore. Y ahora en vez de utilizar pues la inyección de dependencias desde el constructor, le digo que pues quiero inyectar a un forBuilder y es exactamente igual hacer esto. Entonces básicamente olvidaríamos el constructor y declararíamos nuestras dependencias ahora desde este formato. Entonces vamos a hacer lo mismo con out. Entonces básicamente le digo, oye, yo quiero inyectar este servicio de esta manera. Y finalmente también el router. Entonces lo inyectamos de esta manera. Y ya tenemos una nueva forma de hacer inyección de dependencias. Y nos podemos olvidar del constructor. Entonces lo borramos y ahora entonces es exactamente lo mismo. Tiene el mismo comportamiento. Solo que esta sintaxis hace que sea más fácil de entender este patrón. No te acomplejas un poco con el constructor, que es un constructor, la programación de un dado de objetos. Y de pronto que a veces el constructor se puede confundir, sobre todo en los componentes en Angular, en donde inicializar bien las cosas. Si en un constructor o en un ngOnInit, por ejemplo, ¿no? Es una pregunta muy típica. ¿En dónde puedo hacer esto? ¿En un constructor o en un ngOnInit? La mayoría de cosas deberíamos hacerlas en un ngOnInit. Y todo lo que es una inyección de dependencia, casi que podríamos olvidarnos del constructor. Y todo lo que tengamos que inicializar o escuchar activamente lo hacemos a través del ngOnInit. Pero la inyección de dependencias ahora ocurre de esta manera. Realmente Angular recuerda que siempre es retrocompatible. Así que realmente hacer la inyección de dependencias a través del constructor sigue siendo soportado y va a ser soportado aún. Sin embargo, esta es una nueva forma o sintaxis que tenemos de trabajar. Esta normalmente hace que sea más fácil de leer, sobre todo. Porque aquí estás diciendo, yo tengo una variable que es privada y va a ser una inyección de forBuilder. Y aquí tengo un servicio que es OutService, que es uno creado por nosotros. Y le decimos que quiero inyectarlo. Entonces es como más fácil de saber que acá estoy haciendo una inyección de dependencias. De por sí suena explícito, estoy utilizando la palabra inject directamente. En vez de como que obviar que eso pasa en el constructor. Ahora, veamos por ejemplo OutService. OutService tiene también inyección de dependencias. Y acá hay algo muy interesante. Acá tengo un método que estaba embebido en el constructor. O está embebido en el constructor. Aparte de eso, tengo dos inyecciones de dependencias. La de HTTP y el TokenService. Podría refactorizar esto y entonces dejarlas como variables privadas. Private. Y luego le pongo HTTP y le digo que quiero inyectar. Y a quién quiero? Pues al HTTP Client. Listo. También quiero el TokenService. Y hasta ahí. Listo. Entonces básicamente podríamos dejarlo así. Pero también acá esto es un servicio. Este servicio, por ejemplo, o este método que tengo aquí. Lo que hace es que apenas se construye el OutService. Va y hace un request a GetProfile. Apenas lo obtiene, obtiene el usuario. Lo pasa a un estado para que toda la aplicación en general tenga un estado. En el cual pueda, pues, consumir cuál es el usuario que está loggeado. De por sí, aquí estoy teniendo una mala práctica. ¿Por qué? Porque este servicio se crea, se instancia. Y yo ya estoy haciendo un request para obtener el perfil. Y no sé si el, digamos que si el usuario está loggeado o no. Estoy innecesariamente haciendo un request. Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. De por sí voy a quitar este constructor. Y para que el usuario tenga un estado inicial. Entonces voy a cambiar eso en otra área. Y voy a buscar cuál es esa área en específico. Fíjate, cuando yo hago login. Pues lo que se hace es ir a un endpoint de una API. Me da un login. Luego yo guardo ese token. Y aquí realmente estoy obteniendo el perfil. Y ese estado del perfil lo guardo. ¿Ok? Pero eso está bien en un flujo de login. Cuando el usuario ya tiene sesión. Pues no es necesario volver a hacer login. Como ya tiene sesión. Yo tengo que reconocer que el usuario tiene una sesión. Y hacer un get profile. Y dejar el estado del usuario en ese estado global. ¿Ok? Entonces en vez de hacerlo en el constructor. Lo voy a cambiar a algo que sería. ¿Quién sabe qué componente sabe que ya realmente hay una sesión inicializada? Pues la job component. ¿Por qué? Porque precisamente tiene un guardián que me dice. Si no estás autorizado. O si no tienes un token. Pues no deberías ingresar. Entonces la job component tendría la posibilidad de. Pues de realmente hacer ese request cuando es necesario. Entonces aquí simplemente voy a cambiar eso. Entonces por acá le voy a decir. ¿Ok? Acá. Es más. Creo que aquí ya lo tenía. Ese es el código que tenía acá. Lo voy a borrar. Y lo voy a volver a crear. Para que no haya malos entendidos. ¿Ok? Entonces acá tenemos un engine init. Aquí también podría. Es más. Hagámoslo. Vamos a cambiar. Y voy a colocar que. Tengo. Casi que podría refactorizar esto de esta manera. Private. Y acá lo igualo. Y utilizo inject. Tan. Listo. Y inject viene precisamente de el core. Perfecto. Entonces ahora hagámoslo con los demás. Entonces está el out service. Y finalmente está el router. Router. Listo. Lo inyectamos ahora con esta nueva función. Elimino constructor. Y ahora pues el engine init. Ahora. Aquí estoy pendiente de cuando yo reciba un estado. O cuando. Dígame cuál es el usuario que está logueado. Pero pues no sé cuál es el usuario que está logueado. Sé cuál es el token. Entonces lo que voy a hacer es que cuando inicie también. Voy a decirle que como ya sé que está logueado. Y tengo un token. Quiero obtener el profile. Me suscribo. Aquí voy a obtener el usuario. Por ende. Entonces lo que voy a hacer es ir al usuario. Al out service. Y setear el set out state. Y listo. Perfecto. Entonces básicamente estoy diciéndole. Ok. Si ya tienes sesión. Pues con el token. Ve y obten. Ve y obten la información del usuario. Guárdala en ese estado. Y ahora yo lo puedo consumir desde cualquier otro componente. Porque es un estado reactivo. Ok. Pero bueno. Aquí no nos enfoquemos tanto en esto. Enfoquémonos en que. Ahora podemos hacer la inyección de dependencias de esta manera. Aquí tuve que refactorizar un poco por ejemplo nuestro servicio porque tenía algo en el constructor. Pero realmente pues puedes dejar el constructor vacío y pues hacer la función también que estabas ejecutando. Aquí lo interesante es que ahora puedes utilizar esta función. Lo cual lo hace bastante ameno hacer este tipo de cosas. Y vimos otro caso. Y vimos otro caso. Un caso es que lo hemos empezado a utilizar en clases. Es decir. Esto es una clase. Esto es un login component. Y pues esto es una clase. El servicio. Este layout component es una clase. El servicio también es una clase. Pero fíjate que aquí tengo un guardián. Entonces vamos a ver un guardián. Y teníamos un guardián que también se comporta en forma de una clase. Yo aquí también podría hacer el inject. Pero este inject no solo se puede utilizar en clases. Sino también se puede utilizar en funciones. Y aquí tengo un guardián que hace exactamente lo mismo. Pero en forma de función. Y entonces en vez de tener una clase. Tengo la función inject que hace exactamente el mismo patrón. Hace la inyección de dependencias. Pero ahora tengo menos código. Recuerda. Si quieres ver cómo funciona este guardián en específico. Yo hice un video en específico. De cómo ahora pueden funcionar los guardianes como funciones. Pero aquí también se utilizó la función inject. Lo cual quiere decir que se puede utilizar en el contexto de funciones. Y voy a hacerte un ejemplo más de cómo se puede utilizar en el contexto de funciones. Entonces por ejemplo. Yo tengo este routing. Que al final lo que hace es ir hacia un producto. Product ID. Y yo debería ir a una API y obtener la información de ese producto. Entonces vamos a ver cómo podría hacer con base a funciones. Entonces voy a crear aquí en los servicios. Un archivo que se llame product.service.typeScript. Sin embargo no va a ser la típica clase que tiene como todos los métodos. Sino que van a ser funciones. Esto es una nueva forma también de ver cómo podríamos tener este tipo de programación funcional. En vez de programación orientada a objetos en Python. Digo en Python. En Angular. Entonces vamos a poner aquí. Y voy a poner una función. Recuerda que esto va a ser una función. Entonces yo puedo hacer como por ejemplo obtenga el producto de acuerdo a un parámetro. Entonces voy a ponerle paramp. Y esto es, de nuevo, esto va a ser una función. Listo. Entonces fíjate en lo siguiente. Lo que yo voy a hacer aquí es utilizar, yo como quiero hacer una petición, voy a utilizar la función inject de Angular. Y pues voy a traerme a HTTP client. Listo. Ok, aquí ya tengo el HTTP. Pero también quiero saber qué hay en la ruta. Entonces voy a traerme al Active Router. Ahí está el Active Router. Entonces esto es la ruta. Router. Listo. Entonces ahora yo podría hacer cosas como lo siguiente. Yo quiero saber el ID de la ruta actual. Entonces podría ir a route.snapshot.params. Para obtener los parámetros de la ruta. Ahí tengo el ID. Y ahora podría hacer algo como lo siguiente. Podría utilizar el GET y hacer pues toda la, el endpoint. Entonces podría, por ejemplo, aquí consumir el endpoint donde hay productos. HTTP. API. Creo que mi API ya la tengo por acá. Vamos a ver en los variables. Esta es la API. La voy a llamar desde, desde las variables de entorno. Para no repetir ese, esa URL. Y listo. Entonces aquí, entonces tendría la URL. Entonces por environment.apr.url. Le digo que quiero ir hacia los productos. Products. Y pues el ID que pues está en el routing. Listo. Y lo devuelvo. Entonces fíjate que esta función está utilizando Inject. Primero es una función. Estamos utilizando el patrón de inyección de dependencias en una función. Ya en una clase. Como ya tengo el HTTP y el Active Router. Puedo saber cuál es el parámetro que hay en la ruta. En específico lo que me van a enviar aquí en la ruta. Y directamente hacer el request para obtener la información de ese producto. Es más, aquí puedo tiparlo. Pero por ahora le voy a quitar. Le voy a decir que es .en. Entonces como yo lo utilizaría dentro de el Detail Component. Este es un componente. Entonces podríamos importarlo. Podríamos importar esa función. Vamos a importar esa función. Service. Fíjense que es una función. Entonces no tiene una clase. No tiene el decorador InjectTable. Es solo una función. Que se llama GetProductWithParam. Entonces es una función. Y por acá podría decirle ok. Entonces aquí voy a obtener el producto. Y le voy a decir que es igual a esa función. Y ya. Entonces como esto devuelve un Observable. Porque pues las peticiones en Angular son Observables. Entonces puedo ir aquí. Y decir lo siguiente. Quiero imprimir un div. Que. Si tiene un producto. Entonces con ngif. Vamos a hacer que products. Me voy a suscribir. Utilizando el PubAssign. Entonces acá está. Epa. Aquí. Assign. Ay. Se me está yendo hacia abajo. Pero es. Assign. Ahí está. Perfecto. Entonces aquí me suscribo. Para resolver la petición. Esto lo voy a guardar como Product. Product. Y entonces. Aquí puedo empezar a imprimir. La información del producto. Como por ejemplo. El nombre del producto. Que ya debería venir desde la API. Product.name También podría imprimir. El precio del producto. Digamos que en un H4. Y. Que más podemos imprimir del producto. El nombre del precio por ahora. Está bien. Entonces vamos a ver si funciona. Estamos en la aplicación. El routing debería ser Product. Y por ejemplo. Quiero ir al producto número 12. Entonces vamos a ver. Vamos a ver si el request salió bien. Vamos a ver. Por acá me dice que ese producto no existe. Vamos entonces a buscar otro. El 122. Ahí está. Está el ID. Entonces vamos a ver. Qué pasa con el nombre. Creo que no es nombre. Creo que es title. Ahí está. Entonces tenemos el producto. Y automáticamente estamos. Con una sola función. Estamos obteniendo. El parámetro. De la ruta. Y haciendo la petición. Hacia la API. Qué tal te parece. Esta nueva forma. En JEC. Recuerda. Recuerda. Recuerda que realmente en Angular. Se pueden soportar las dos formas. La inyección de dependencias. Desde el lado del constructor. O utilizando esta función. Ahora te voy a dar mi opinión personal. Acerca de esta función. Realmente por ejemplo. Para componentes. Servicios. Todo lo que es. Pues una clase. Hacer la inyección. Desde este modo. Y no desde el constructor. Me parece más sencillo. Y sobre todo. Más fácil de leer. De entender. Y de explicar. Porque aquí parece. De una forma muy explícita. Que yo estoy inyectando. Un servicio. Que estoy inyectando. El rover. El for builder. En el constructor. Si bien ya teníamos. Como. Este entendimiento. Para la gente. Que inicia en Angular. Pues no es como. Tan entendible. A la primera. Como es un constructor. Y como estoy inyectando. En fin. Esto es un poco confuso. Y lo que te hablaba. A veces se confunden. Qué cosas yo hago. En un constructor. Y qué cosas hago. En un ng on init. Entonces me parece. Que de esta forma. Con el inyect. Simplemente hacemos. La inyección. De forma más organizada. Y separamos. Pues de pronto. La ambigüedad. Entre un constructor. Y un ng on init. Sin embargo. Recuerda tener. Mucha precaución. Y pues. Simplemente no empezar. A refactorizar todo. Pues mira. Si. Cumple con. La necesidad. O simplemente. No vas a destruir. El código como tal. Por ejemplo. En nuestra aplicación. Fíjate que. El constructor. Donde hacíamos. El get profile. Me tocó cambiarlo. En otro componente. En donde tendría. Más sentido. Hacer el fetch. Del profile. Sin embargo. De nuevo. Me gusta muchísimo. Cómo se ve. La inyección de dependencias. Con esa función. Ahora hablemos. De lo siguiente. Cómo se ve. Utilizando funciones. Por ejemplo. Esa función. Que hicimos. De get product with params. Esa función. Es interesante. Porque. Pues se puede. Ahora utilizar. La inyección. De dependencias. No solo. En clases. Y eso si rompe. Un poco el paradigma. De lo que teníamos. En angular. Angular. Es un. Uno de los frameworks. Que utiliza mucho. La programación. Unitada de objetos. Y ahora. Se está abriendo. La posibilidad. De empezar. A extenderlo. Y utilizar. Tanto programación funcional. Como programación. Unitada de objetos. Un ejemplo. De ellos. Son los guardianes. En donde ya no tenemos. Una clase tan larga. Si nos ponemos. En una función pequeña. Para utilizarlo. De esta manera. De por si. Los guardianes. Como funciones. Me parecen increíbles. Y los utilizaría. Mucho más. Que las clases. Sin embargo. Podemos caer. En un error. Por ejemplo. Esa función que hicimos. La función que hicimos. Para obtener un producto. Y leer el parámetro. De la ruta. Me parece que. Puede causar conflictos. De lo que consideramos. En angular. O lo que consideramos. Como patrón. De buena arquitectura. El patrón. De una sola responsabilidad. ¿Por qué? Porque pues. En esta función. Estamos teniendo. Dos responsabilidades. Una. Pues. Obtener. Y hacer el request. Y dos. Leer el parámetro. Pues. De la ruta. Entonces aquí. Puede ser difícil. De bugear. Difícil. De hacer una prueba unitaria. O también. Difícil. De reutilizar. Porque pues. Simplemente. Si yo quiero hacer. Un get product. En otra área. Que no tenga que ver. Con el routing. Pues no me sirve. Entonces realmente. Para los servicios. Yo no pasaría. Todo a funciones. Si no lo mantendría. Todo en clases. Pero utilizando. Esta inyección. Sin embargo. Si he visto bastantes ejemplos. En los cuales. Pues ahora podemos tener. Servicios. Que no son clases. Si no son solo funciones. Muy al estilo. Por ejemplo. De otras. Frameworks. Por ejemplo. React. En el cual. Ellos no tienen mucho. De la programación orientada a objetos. Tienen funciones. Entonces tienen la función. Get product. Get all product. Crear product. Y tienen. Funciones. 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 Podríamos tener este estilo de programación. Y empezar a utilizar. El inject. El inject. Pues precisamente. Separando responsabilidades. Por ejemplo. En internet. Encontré. Este gran ejemplo. En donde. Tenemos la función. Get to do's. Y solo se encarga de eso. De hacer el get a los to do's. No tiene nada que ver con parámetros. Nada. Simplemente tiene el inject. Del http client. Podemos mejorar ese time pin. Por ejemplo. Podemos. En vez de tener un any. Pues tener el type pin del producto. Pero al final. Esa función. Simplemente hace eso. Obtener productos. Y luego lo utilizan. Con un pin assign. Dentro. Precisamente. De un ng4. Y empiezan a iterarlo. Muy parecido a lo que nosotros hicimos. En nuestro componente. Entonces. Por ejemplo. Funciones así de pequeñas. O atómicas. Y ya no tener. Digamos. Una clase. Sino una función. Muy al estilo de programación. En React. Por ejemplo. Que así lo hacen cotidianamente. Pues podría ser. Un buen camino. Podría ser. Una gran forma. De atrever. A un nuevo público. De desarrolladores. De nuevo. Si me preguntas a mí. Los servicios. Los más. Los mantendría. Como clases. Por ejemplo. Login component. Lo cambiaría. A esta manera. Los servicios. También los cambiaría. A esta manera. Las funciones. Los utilizaría. O me gustaba mucho. Como. Se utilizan. En los guardianes. No tanto. Para los servicios. De conexiones. A base de datos. Pero otra vez. Esto no es de gustos. Es de. Realmente. Que un patrón. Ofrece. Mejor arquitectura. Mejor mantenibilidad. Para tu aplicación. Y ahora. Se abre. Una nueva posibilidad. No solo. Hacer programación. Oriente a objetos. Sino hacer también. Programación funcional. Dentro de Angular. Así que no siendo más. Recuerda. Suscribirte a este canal. Déjame en los comentarios. Qué tal te parece. Esta nueva función. Inject. Recuerda que me puedes seguir. En Instagram. Como. NicoBytes. Y también en Twitter. Como. Arroba. NicoBytes. Así que. Nos vemos en la próxima. Música. Gracias por ver el video.